Cuando nosotros le presentamos vía digital a los funcionarios y a los diputados franceses de la Constitución Infantil, quiero decir aquí sin ninguna mezquindad que quedaron maravillados, porque ellos no han tenido esa experiencia y van a promover en la Asamblea Nacional de Francia ese mismo procedimiento que tenemos aquí para evitar la Constitución Infantil francesa y ponerla a circular en los colegios. Motivado por el flujo de informaciones que le dimos nosotros de la experiencia que está viviendo la República Dominicana con la Constitución Infantil, están promoviendo con Bartolom la aprobación y promoción de la Constitución Infantil de Francia. Voy a aprovechar, presidente, este momento para transmitirle por parte de la Comisión de Amistad de Diputados Franceses con la República Dominicana que ellos vienen al país para apreciar más uno de estos eventos y colocarlo definitivamente en la agenda del Parlamento francés para promover entre los niños de Francia la Constitución Infantil francesa. Gracias. 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 Gracias.